Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Soy Trini Rodríguez y ¿qué le parece si vamos a conocer la información local más importante ocurrida en las últimas horas? Los dueños de bares clausurados en Guadalajara lamentan que las autoridades no quieran recibir el pago de sus multas. Dueños de los 34 bares y un salón de eventos en Guadalajara que fueron clausurados el pasado fin de semana por exceder los niveles de ruido y carecer de medidas de seguridad, manifestaron su inconformidad por la manera en la que el Ayuntamiento de Guadalajara realizó el operativo. El representante legal de los bares clausurados, Miguel Candia, informó que están abiertos al diálogo para encontrar medidas en beneficio de todos. Para que encontremos un punto de equilibrio, un punto medio, donde todos los ciudadanos, que nosotros también somos ciudadanos como él y como los vecinos, podamos llegar a un acuerdo donde podamos vivir en sociedad, en sana convivencia. Por último, recordamos que todos aquí somos ciudadanos, estamos sufriendo mucho por temas de seguridad, bueno, de inseguridad en realidad, estamos sufriendo mucho por temas de terrorismo fiscal, no solo a nivel municipal y estatal, sino también federal, como para nuestros ratos de esparcimiento, como ya lo mencionaba Stephanie y mis demás compañeros, que no los quiten, no se me hace que sea del todo justo. Señaló que los empresarios de dichos bares están molestos con las autoridades de Guadalajara porque no les quieren recibir el pago de las multas, que oscilan desde los 20 mil hasta los 199 mil pesos. Todos siguen clausurados, ha habido un problema ahí muy fuerte en el ayuntamiento con el tema de la calificación de las multas y de la recepción del pago de las mismas. El tema muy fuerte es que simplemente no han querido calificarlas y no han querido, las que ya fueron calificadas porque fueron de madrugada, por así decirlo, no quieren aceptar el pago y fueron muy altas las multas también. Indicó que esperan diálogo con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, para llegar a una solución y para abrir sus negocios a la brevedad, ya que tienen pérdidas económicas y por ende dejaron de generar empleo. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Jóvenes innovadores, conocieron casos de triunfo que les servirá de apoyo para el futuro. Para impulsar el talento innovador y emprendurista de jóvenes de bachillerato, se realizó el tercer foro internacional Emprendiendo Jóvenes 3.0, en el que líderes empresariales, políticos jóvenes y casos de éxito, dan consejo y comparten su experiencia a estudiantes de preparatoria, en el que el gobernador de Jalisco, Erizotel Sandoval, reiteró que en su administración los jóvenes tienen un aliado en el gobierno. También es tierra de la innovación, es capital de una tierra de innovadores, con un ecosistema tecnológico muy consolidado, creyendo en sus emprendedores, y ahí es donde están ustedes. Muchos ya en bachillerato pensando qué van a hacer el día de mañana, a qué universidad van a ingresar, cómo poder desarrollarse y tener éxito, ser felices en su entorno y lograr sus sueños y aspiraciones, y ahí los debemos acompañar. Dijo que sólo con innovación es como se pueden sortear las diferentes problemáticas sociales que enfrenta la sociedad actual y afianzar algún proyecto. Y en estos espacios donde se habla de emprendimiento, donde encontramos el liderazgo, el talento de muchas y muchos de ustedes, es donde los gobiernos deben de participar, porque como gobernante, permítanme decirles que hemos cambiado la filosofía de cómo se gobierna. El gobierno no debe tomar las decisiones de arriba hacia abajo, sino debe de ser un gobierno más horizontal, donde nos veamos de frente y tomemos juntos las mejores decisiones que nos unen en lo común. Entre los consejos que se le dieron a los jóvenes fue plantearse la meta de crear su propia empresa, no dejarse rebasar por la tecnología, que sí la utilicen pero que no los esclavice, participar en organismos sociales, empresariales y políticos, y por último querer a México, querer a Jalisco y sus municipios, hablar bien de ellos para que en el exterior vean el potencial positivo que ahí se tiene. Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias. Inició la caravana informativa de seguridad digital en escuelas públicas de educación básica en Jalisco. Aquí lo importante es que padres de familia y estudiantes conozcan cuáles son las formas en que pueden ser presos fácilmente de la delincuencia. La Secretaría de Educación Jalisco, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, iniciaron una caravana informativa de seguridad digital en 70 escuelas de educación básica. La intención es hablar tanto con padres de familia, alumnos y profesores sobre los riesgos de las redes sociales. El secretario de Educación, Francisco Hachón López, indicó que durante los últimos meses los delitos de acoso y ciberbullying van a la alza. Es un tema que siempre nos ha estado preocupando, pero que nosotros visualizamos que ha ido escalando. Que ha ido escalando no en Jalisco, sino a nivel nacional e internacional. Entonces la labor de la Secretaría de Educación y del señor fiscal es una labor no nada más de atacar cuando ya pasó un problema, sino una situación de prevención. Llamó a los padres de familia a estar atentos a lo que consultan sus hijas e hijos en Internet, así como supervisar lo que publican en sus redes sociales. Hay unas horas de la noche donde todos esos niños y niños tienen teléfonos conectados al Internet y donde sus padres y madres de familia están descansando de una jornada ardua de trabajo. Y todos esos retos y todas estas situaciones que los incitan a hacer son en las horas de la madrugada, cuando nadie está en una situación de vigilancia. Entonces vamos a estar generando comunicación, información, para poder generar algunos bloqueos nocturnos o algunas situaciones para que los propios teléfonos puedan tener acceso a Internet durante determinadas horas del día. La directora del Centro de Inteligencia Cibernética de la Fiscalía General de Jalisco, Norma Teresa Carrasco, reveló que más del 60% de las y los jóvenes de Jalisco que han sido víctimas de acoso cibernético no denuncian. Muchas no se atreven a denunciar precisamente por vergüenza y porque no sepa nadie que eso les está ocurriendo. ¿Cuál porcentaje diría usted que denuncian? Yo estaría pensando que estarían denunciando un 35% de las jovencitas. El teléfono para denunciar delitos de acoso, ciberbullying y pornografía infantil es el 30308041. Carlos Luévanos, C7 Noticias. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatio Bravo Padilla, lamentó los hechos del homicidio de los hermanos Agustín y Miguel de Vázquez Torres, líderes de la comunidad wixárika del municipio de Tuxpan de Bolaños. Dijo que la presencia de grupos del crimen organizado en la región norte vulnera el desarrollo pacífico de la comunidad wixárika. Sin embargo, dijo, la Universidad de Guadalajara continuará con sus proyectos en beneficio de sus habitantes. Está proliferando el tema de la droga. Hay un proceso de descomposición de esas comunidades que debe ser visto por autoridades estatales y por autoridades municipales. Y bueno, la Universidad de Guadalajara va a continuar desarrollando el proyecto de bachillerato intercultural. Es una pena que quienes más colaboraron y quienes fueron artífices del trato con la asamblea y la comunidad indígena estén ahora en calidad de muertos y de ejecutados. Es una pena eso. Vamos a continuar trabajando con la comunidad. Y es una pena de verdad que además no se puede entender que estos espacios indígenas podrían ser una gran y son una gran contribución para la cultura de nuestro estado de Jalisco. Sin duda, todos los habitantes se podrían beneficiar de la explotación de su riqueza cultural y por supuesto con esto promover el turismo en la zona. ¿Y por qué hablo del turismo? Porque de Guadalajara sí se habla, de Guadalajara se hacen otros esfuerzos. Por ejemplo, elogiar a esta capital que puede ser la mejor estrategia para promover a este municipio y atraer más turismo. Guadalajara es sede del primer Congreso Internacional de Guías y Promotores Turísticos. El evento de tres días cuenta con la asistencia de profesionales del sector de 26 ciudades del país y de dos ciudades extranjeras, Tucson, Arizona y San José de Costa Rica. Gustavo Staufert, director de promoción de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, señaló ante guías y promotores turísticos en Expo Guadalajara que para cautivar al turista, primero hay que elogiar la ciudad y sus atractivos, algunos de estos sitios protegidos por la UNESCO. Cada peso invertido en medios de difusión que logramos que se convierta a través de la relación pública y que cada peso invertido nos produzca, que nos patrocinen tres pesos. Y para eso hay que hacer un trabajo muy importante porque para que turista venga tiene que empezar a escuchar hablar del destino. Todos tenemos que hablar de Guadalajara alto y fuerte. Todos tenemos que enamorarnos de Guadalajara. Ojo, sabemos que tenemos, y ya lo vimos, debilidades y amenazas. Pero hacia adentro tenemos que hablar bien. Guadalajara captó inversiones por 13 mil millones de pesos el año anterior. Un porcentaje de esas inversiones se destinó a la industria turística. El reto para guías y promotores turísticos es tratar de cautivar al turista para que aumente su número de noches en uno de los 24 mil 500 cuartos de hotel que se ofertan en la zona metropolitana. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La información desde el punto de vista de Cucho Monero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. Sob Y te presento mi cartón de la semana. Y te presento mi cartón de la semana. Con las contingencias atmosféricas y la delincuencia, la restauración de la Minerva debió estar un poquito más equipada. Te presento la nueva imagen de la Minerva. En momento de hacer una pausa más adelante, el diputado independiente Pedro Kumamoto busca mejorar los contenidos de C7 Jalisco. Noticias de Verdad. Noticias de Verdad. A través de una iniciativa, el diputado independiente Pedro Kumamoto busca mejorar los contenidos de C7 Jalisco. También habló de las condiciones laborales de los colaboradores de esta empresa. El diputado Pedro Kumamoto propuso una iniciativa que busca darle mayor peso ciudadano, más transparencia y mayor promoción de la cultura a C7 Jalisco, mediante la modificación de su estructura orgánica. Entre otras cosas, plantea la necesidad de que sea el secretario de Cultura quien presida la Junta de Gobierno de C7 Jalisco, que es la que delinea y plantea tanto el código de ética, como el tipo de contenidos que se manejan en las programaciones de radio y televisión. Lo que se busca es que el consejo consultivo y la Junta de Gobierno sea designada de manera distinta y, por ejemplo, que sea también integrada de manera distinta. Actualmente la Junta es presidida por el gobernador, sin embargo, se considera que debería ser la secretaria de Cultura quien ocupe ese puesto, por su conocimiento en los temas creativos, su conocimiento también en los medios de comunicación, pero también por la posibilidad de agenda de asistir a las reuniones de este espacio. También que el director de C7 Jalisco lo elijan de entre una terna los diputados en el Congreso del Estado, en lugar del jefe del Ejecutivo, como ahora se designa. Consideran que la designación debe de ser no por parte del gobernador, sino por parte del Congreso del Estado de Jalisco. De esa manera, buscar más la pluralidad y buscar que exista un consenso sobre la objetividad de esa dirección. Asimismo, se establece darle mayor fuerza al defensor de audiencias para que desde la ley se le designen contenidos en la programación de C7, en el que se hable de temas específicos de acceso a la información y difusión de las garantías individuales. La posibilidad de incidir de mayor manera en el contenido y que pueda trabajar dedicándose a eso de tiempo completo. Lo que creemos es que el sistema de licencia de radio y televisión es increíblemente valioso, que tenemos que buscar cada vez más herramientas para que los realizadores, los reporteros, las personas que trabajan ahí, los locutores, tengan la mayor cantidad de certidumbres para poder hacer su trabajo con la mayor amplitud de libertad. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Esta propuesta de Kumamoto hizo eco en el Congreso de Jalisco. La diputada Keila Kuh señaló que revisará la propuesta de Pedro Kumamoto que busca, entre otras cosas, mejorar la difusión de la cultura a través de C7 Jalisco. Sin embargo, dijo que al menos la televisora pública del Estado debe revisar sus contenidos para continuar con su propósito de impulso a la cultura jalisciense. Que si hablamos de un 20% nada más de contenido cultural, pues sí se tienen que mejorar muchas cosas. También no es que estemos en contra de que haya pluralidad, pero sí darle un poquito más de importancia a su objetivo como tal, que es la difusión. Me parece también importante de analizar la toma de decisiones en cuanto al contenido. La presidenta de la Comisión de Cultura señaló que no es necesario que sea el Congreso quien defina al titular de C7 Jalisco. Y es que dijo que es suficiente con que se garantice la experiencia y dominio del tema de los medios de comunicación. Tiene que ver desde el proceso de selección, más allá de que la decisión recaiga en los diputados, tiene que ver precisamente en los perfiles en que se acercan. Sí me parece importante que si estamos hablando de un medio de comunicación, pues se tenga la experiencia como tal, que sea un perfil que sepa de medios de comunicación, pero que también sepa del objetivo como tal del canal. Y repito, si el objetivo es la promoción cultural, darle preferencia a eso, sin por supuesto anular algún otro tipo de contenidos, pero sí darle la prioridad al tema cultural. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, sostuvo una reunión con el diputado independiente, Pedro Kumamoto, con quien dialogó sobre las iniciativas, si se quiere, se puede, y sin voto no hay dinero. A través de un comunicado se informó que el objetivo era encontrar una causa común y reiterar la apertura en la discusión de la reforma político-electoral de Jalisco que se encuentra trabada en el Congreso local, en el tema del financiamiento de los partidos políticos. El mandatario jalisciense indicó que la iniciativa de la reforma político-electoral busca fortalecer una democracia transparente y abierta y añadió que los recursos ahorrados se orientarán al apoyo de la economía de las familias de la entidad. En otro tema, le comentamos, el ITEI llama a que autoridades, instituciones, sindicatos y partidos políticos carguen su información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia antes de que venza el plazo. Los sujetos obligados que aún no concluyen con el proceso de cargar su información fundamental a la Plataforma Nacional de Transparencia tienen de plazo el 14 de agosto para hacerlo, informó la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, Cintia Cantero Pacheco. Dijo que a partir del próximo año, sin necesidad de que exista denuncia por ciudadanos, las autoridades que incumplan serán objeto de sanción si no está en plataforma su información. Este ejercicio de verificación nos va a servir a todos los sujetos obligados del país, a los 7 mil que ya estamos en plataforma, precisamente para poder generar un diagnóstico de cómo estamos en este momento. Se termina alrededor de dos meses, el 14 de agosto termina. Por eso es importante que a los que aún no han concluido con el proceso de carga de información, lo hagan. Por otra parte, durante el pleno del ITE se impusieron dos multas económicas y dos amonestaciones públicas a exfuncionarios y funcionarios de gobiernos municipales. La primera multa es sobre 3 mil 652 pesos para el extitular de transparencia del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos. En este caso fue por no haber acatado una resolución relacionada con justificar la reserva de la información respecto a las actas administrativas levantadas a un ex policía municipal. Se le da actualmente el plazo a la administración que en este momento está para que ahora sea el responsable de atender esta resolución. Se amonesta públicamente a Jorge Luis Tello García, él es actual presidente municipal del Ayuntamiento de Tomatlán, por no acatar resolución de este pleno en cuanto a la publicación de la información fundamental. Además, se amonestó con copia a su expediente laboral al actual oficial mayor administrativo del Ayuntamiento de Cocula por no entregar información a un ciudadano de los oficios firmados por el funcionario correspondiente el año pasado, así como una multa de 7 mil 10 pesos al extitular del Instituto de la Juventud de Zapotlán el Grande por no incorporarse a la plataforma de Infomex. Además, el ITE recomendó a la Secretaría de Educación Jalisco tomar medidas adicionales para evitar que se vulnere la protección de datos personales de los integrantes de los comités de padres de familia. C7 Noticias Los cuatro aspirantes que obtuvieron la calificación suficiente para ocupar el cargo de presidente del ITEI sí cuentan con el perfil, según expresó la actual presidenta Cintia Cantero. Los cuatro de 18 aspirantes que obtuvieron calificación arriba de 80 para ocupar el cargo de presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales cuentan con el perfil para dar continuidad a la responsabilidad de garantizar la transparencia en Jalisco, aseguró la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, quien, por cierto, fue la que obtuvo mayor calificación con 86. Es positivo para el Estado de Jalisco que cada vez más personas, más profesionales se vayan especializando en esta materia porque, sin lugar a dudas, la responsabilidad que tenemos en cuanto a garantizar dos derechos humanos fundamentales para todas las personas, es importante que quienes estemos a cargo de esta responsabilidad estemos conscientes de la responsabilidad que implica. Señaló que la siguiente etapa será la revisión de requisitos y de perfil, posteriormente una entrevista con la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y finalmente la determinación del Pleno del Congreso para elegir a quién será el nuevo titular del ITEI. Esperamos continuar en el proceso y que se lleven los términos que hasta este momento se ha desarrollado donde podemos observar que ha sido a través de un procedimiento completamente abierto con cada uno de los pasos muy claros para toda la sociedad. Los cuatro aspirantes que participan para ocupar la titularidad en el ITEI y obtuvieron más de 80 puntos en el examen de conocimientos son De nueva cuenta, llegó al Congreso de Jalisco un comunicado de un juez de distrito en el que se le solicita sustentar su decisión para elegir a un entonces candidato por encima de otro para ser magistrado. El diputado presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo, señaló que ese resolutivo y la contestación que hará el Parlamento seguramente obligará a que se repita el proceso de votación y elección de magistrado. Nos pide ahora, de acuerdo a lo que resuelven en el juzgado de distrito, pues que fundemos por qué es igual, mismo caso de los temas pasados, ¿no? Fundamentar por qué es mejor José Reyes Victoriano que el quejoso de nombre... Por aquí les dieron una fichita, ¿no? De nombre Felipe Sánchez... Fue aceptada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la queja presentada por el presidente del PRI, Héctor Pizarro Ramos, el pasado 17 de mayo, en la que denuncia actos y violaciones a diversos ordenamientos legales referentes a la difusión de mensajes que llamó irresponsables y calumniosos, sin fundamento ni evidencia alguna hacia el gobierno estatal, encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Este día, el YEPC informó al Partido Revolucionario Institucional que la denuncia de hechos presentada cumple con los requisitos formales previstos en la legislación que se admite a trámite y es procedente. La notificación recibida describe que se correrá a emplazamiento al partido Movimiento Ciudadano para que en un lapso de cinco días hábiles después de recibir la notificación. Este conteste formalmente las imputaciones denunciadas por el Partido Revolucionario Institucional. Tiempo de hacer una breve pausa. Al regresar, jaliscienses crearon la raza de ovinos polifolk, la primera de origen 100% mexicana. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Como le adelantaba antes de la pausa, jaliscienses crearon la raza de ovinos pelifolk, la primera de origen 100% mexicana. Zapotranejo está cerca de obtener el registro de la primera raza de ovinos mexicana, el pelifolk, raza que se obtuvo luego de dos décadas de estudios y cruzas de tres razas originarias de África, América y Europa. Señaló quien encabezó el proyecto, el médico veterinario zootecnista Benjamín Nuño. Una vez que el registro sea otorgado por parte de las autoridades, esto va a ser exponencial. ¿Por qué? Porque muchos productores que crían otras razas no se animan a entrarle a la cría de perifolk por la falta del registro oficial. Incluso tenemos ofrecimientos del extranjero para llevar nuestros animales a otros países, pero nos ha detenido la falta del registro. Entonces creemos que con el registro no solamente va a permear a los productores nacionales, sino también a productores de otros países, sobre todo de Latinoamérica, sudamericanos, que tienen mucho interés por parte de sus productores, conocen la raza, conocen la línea pelifolk, y están queriendo probarlo ahí en sus lugares. Actualmente hay 9.500 borregos certificados por una asociación civil como pelifolk, pero los criadores esperan el aval de la zagarpa para que la raza tenga reconocimiento internacional. A nivel mundial, existen cerca de 400 razas de ovinos, 100 de ellas son criadas en México. El pelifolk es la única raza pura, 100% mexicana, y es de Jalisco, destacó el presidente municipal de Zapotranejo, Héctor Álvarez. En este caso, existen desarrollos mexicanos cuyo producto han sido registrados a nivel mundial nada más el caballo azteca y una raza de bovinos que se le denomina el sardo mexicano. En el caso de la ovinocultura, este sería el primer caso a nivel mundial que se desarrolla y se registra una raza de ovinos desde Zapotlanejo, Jalisco. Registrar el ganado pelifolk como raza servirá para el mejoramiento genético de los atos ganaderos del Estado y del país, a precios más competitivos en comparación a las razas extranjeras, con mejores ganancias para los productores, fortaleciendo el mercado de consumo de carne, evitando las importaciones desmedidas de otros países que en muchas ocasiones han perjudicado gravemente la economía de los productores nacionales. Zapotlanejo anunció la primera exposición nacional de ovinos pelifolk del 26 al 28 de mayo en su municipio. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En otro tema le comentamos que se lanzó una convocatoria para buscar y premiar el mejor diseño de bolso y calzado para dama. Con el objetivo de impulsar a los nuevos talentos jaliscienses que se desarrollan en el sector de la moda, la industria del calzado en Jalisco lanzó una convocatoria para buscar y premiar al mejor diseño de bolso y calzado para dama. La directora del Centro de Diseño de la Cámara de Calzado, Elena Alonso, detalló que durante esta edición, la cual es la número 18, el concurso se basará en que los participantes se enfoquen en transmitir a través de sus diseños la identidad nacional. Se evalúa tanto desarrollo, creatividad, utilización de materiales que sea factible y obviamente que estén totalmente apegados al tema de inspiración. Agregó que el jurado estará conformado por expertos y profesionales del sector de la moda. Queremos que los chicos, los diseñadores y las empresas identifiquen sus gustos, especialmente sus gustos locales, que para nosotros es muy fácil reconocer que puede ser tan sencillo como la arquitectura, sus calles, su naturaleza, su gastronomía, hasta complicado como movimientos sociales y pensamientos. Lo que queremos es que los diseñadores, a través del lenguaje del diseño, puedan plasmar en un calzado lo que sienten y cómo se identifican como mexicanos. En total serán tres los diseños ganadores. Un premio totalmente atractivo, que es un viaje a nivel internacional. El ganador categoría estudiantil se va a Brasil, se va a una feria especializada en calzado, que se llama Inspira Mais, y también ellos van a tener la oportunidad de conocer tecnología de punta, gracias a Trici Systems, y a tener un viaje de experiencia con una asociación latinoamericana. Durante la edición anterior participaron 290 personas, las cuales presentaron 400 propuestas de diseño. Para solicitar más información y realizar el respectivo registro, deberá comunicarse al teléfono 3824-6040, extensión 7004, o consultar la página concurso.modarte. Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Aquí lo importante es que para los innovadores, diseñadores, tienen para inscribirse hasta el próximo 31 de mayo. En otra información le comentamos que buscan fomentar la cultura cívica de los mexicanos. Verdad, diálogo y exigencia son los tres ejes que conforman en Cívica, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que promueve el Instituto Nacional Electoral para fomentar la participación de la ciudadanía en la democracia y reconstrucción de la cultura cívica. El 29 de mayo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, visitará Jalisco para presentar en Cívica, informó el vocal ejecutivo de Junta Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales. El funcionario recalcó la importancia de la estrategia ante el panorama negativo sobre la democracia que permea en sectores de la población. Se manifiesta un poco aprecio entre los mexicanos por la democracia, un poco aprecio porque solamente el 53% de los mexicanos se siente vinculado e identificado con la democracia, pero hay un 22% de mexicanos, por ejemplo, que preferirían un régimen autoritario, de tal manera que este es un asunto que implica una preocupación, esa desafección por la democracia en nuestro país. Pero hay otro aspecto importante. El ciudadano común en México considera que no tiene influencia sobre lo que hace el gobierno cuando los ciudadanos son quienes mandan a las autoridades, a los representantes populares que son los mandados por los ciudadanos, pero el ciudadano considera, el 73% de los ciudadanos considera que no tiene influencia sobre lo que hace el gobierno. El 19% de los mexicanos considera que la democracia es un sistema donde todos colaboran, pero el 50% de los consultados en el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México tiene el concepto de que es la forma de gobierno donde muchos participan, pero pocos ganan. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Vayamos a conocer las actividades más importantes relacionadas con el arte en la cultura en breves. La cultura en breve. Artista español radicado en México, nacido en París en 1965 de familia catalana. Es Javier Mascaró, escultor que ha expuesto su obra por muchos lugares del mundo. Se caracteriza por crear piezas de una monumentalidad impresionante. Es por eso que muchas de sus exposiciones las tiene que realizar al aire libre. Así se refirió a su trabajo el consulta a España en Guadalajara, Miguel Benzo Perea. Con ocasión de una exposición de Mascaró en la ciudad española de Málaga en el año 2009, en el que bajo el título de los guardianes de hierro de Xavier Mascaró vigilan la ciudad, se dice que los guardianes del artista de tres metros de altura y casi dos de ancho cada uno no deben de hacer que nos asustemos a pesar de su descomunal tamaño. Y es verdad que no hay motivo alguno para que sus guerreros, que parecen venidos de un mundo esotérico, subterráneo, desconocido, imaginario, de película de terror, nos den miedo. Estos personajes creados por Mascaró llegaron desde noviembre pasado a Guadalajara. Uno de los responsables, el arquitecto Juan Urquiaga, quien sentía la necesidad de difundir el trabajo del escultor en diferentes ciudades de México. El Instituto Cultural Cabañas era el recinto ideal para mostrarlo en nuestra ciudad. Conociendo muy bien este edificio, yo le decía a Xavier, mira, en los patios, su escultura va a lucir como en ningún otro lugar, cosa que creo que así sucedió. Entonces, platicamos con... Yo vine aquí hace un par de años y platiqué con Olga y le dije, oye, hay un escultor en México que tiene una obra muy importante que podría exhibirse aquí. A ella le gustó mucho la idea y le dije yo a Xavier, mándale un catálogo. Entonces, viendo ella el catálogo, me dijo, pues órale, hay que hacer la exposición. Y esa es la exposición que acaban ustedes de ver. Dicho catálogo, titulado igual que la exhibición que continúa disponible, Guerreros y Guardianes, fue presentado oficialmente en presencia del escultor, quien elogiado agradeció la positiva respuesta de los visitantes al Cabañas. Descubrí este lugar del que había oído mucho hablar, y lo había visto en libros y tal, pero que me fascinó y soñaba con exponer aquí. Pues entonces ya se ha cumplido ese sueño y además a esto se añade el hecho de que al venir frecuentemente para la preparación de la exposición y de, bueno, de la concepción, he descubierto que me encanta Guadalajara para trabajar y para estar. Y entonces realmente estoy trasladando mi estudio de la Ciudad de México a la zona de Guadalajara, con lo cual para mí esta exposición ha sido importante a muchos niveles. Como decía Juan Urquiaga, el marco es difícil repetir, es difícil que yo consiga de nuevo un marco tan especial para poner mi obra. El ballet de Jalisco regresa al Teatro de Goyado con un montaje que le valió ovaciones en el 44 Festival Internacional Cervantino como parte del 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, basada en coreografía original de Marius Petita y más de 40 artistas en escena. Darius Blayer, director del ballet de Jalisco, platicó. Es una obra muy divertida, es ballet neoclásico, muy españolesco, con música de minkus, muy divertida en el sentido que hay muchos personajes en este ballet y personajes deben actuar para que la gente pueda entender la historia de que se trata. Don Quijote es un personaje primordial en este montaje que junta y complementa todas las actuaciones en escena, agregó Blayer. Bueno, es una música como escuchan, muy españolesca, muy alegre, mucho colorido, vestuario es muy bonito, proyecciones, digamos una obra a toda familia, de niños de 5 años 95, bienvenidos para ver y tenemos como escuchan el presupuesto 2, 3 y 4 de junio en Tardo de Goyado, viernes es 8.30 a la noche, sábado 7.30 a la noche, domingo 2 horas con 30 minutos a mediodía. Son cerca de 1 hora 45 minutos la duración de la obra, llena de diversión, drama, amor y baile. A esto, Darius detalló que es una puesta en escena para toda la familia, para que vengan a pasar un rato ameno y disfrutar de esta bonita historia. Esta obra es la vida, como digamos, esta obra se creó hace más que 100 años en San Petersburgo y resulta que la historia se repite el día de hoy, es muy algo que una niña es enamorada de un joven que padres no la aceptan y que resulta todo, digamos, la problemática esta. Digamos, la obra, el tema es muy cotidiana el día de hoy, es el día de hoy muy moderna y el final de cuentas es que, en fin, amor prevalece, amor es de verdadero, gana y bueno, jóvenes se casan, padre acepta casamiento con un barberito, pero bueno, así es la vida en el día de hoy en el mundo entero. Para mayor información, consulta el programa a través de la página de Secretaría de Cultura Jalisco Alfonso García Robles fue uno de los fundadores de las Naciones Unidas, canciller de México y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1982, personalidad que luchó por que la paz estuviera presente en cada situación. El escritor jalisciense Rafael Medina se ha dedicado en gran parte de su vida a conocer y estudiar a García Robles, por lo que en el Festival Cultural de Mayo presentará un libro biográfico del embajador originario de Zamora, Michoacán. Comentó. Me dediqué y me di a la tarea de escribir este libro para dar a conocer su vida, para resaltar sus logros y para posicionarlo nuevamente en la conciencia de los mexicanos. Fue una labor titánica por más de 10 años de investigación. Al encontrarme con un personaje tan grande pero tan olvidado, no existen libros sobre su biografía. Este es el primer libro, la primera biografía que existe de él, escrita después de 50 años de la firma del Tratado de Tlatelolco. Alfonso García Robles obtuvo el galardón más importante de la paz por crear el Tratado de Tlatelolco, donde promovía la paz y el desarme de las armas nucleares en un tiempo de conflicto para América Latina. Además, destacó como embajador de México ante las Naciones Unidas y canciller del país. Referente a la enseñanza que deja esta edición, Medina Martínez añadió, El libro se publica en el mejor momento porque este libro es un ejemplo para los jóvenes y para las próximas generaciones de paz. Es un ejemplo que deben seguir porque México necesita paz. En medio de esta guerra tan atroz que estamos los mexicanos sufriéndola y viviéndola a diario, necesitamos que nuestro país cambie. El día de hoy en la Sala de Cámara del Teatro de Goyado se ofrecerá una conferencia con el autor a las 19 horas y después en el recinto se ofrecerá un concierto en homenaje al Premio Nobel de la Paz. 11 años de trayectoria artística, de visitar distintos escenarios y de interpretar a varios compositores. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara celebrará su aniversario con un programa especial llamado Romanticismo Musical en la que se tiene como finalidad explorar al máximo sus capacidades. Su director artístico Juan Tucán Franco dijo donde abordamos a compositores de excelencia como es el caso de Frank Schubert, de Max Bruch y de Johannes Brahms en donde tratamos de acercarnos a grados de complejidad también que involucran que desarrollemos al máximo nuestras capacidades artísticas y bueno tener otro tipo de experiencias también académicas al lado de solistas de gran calidad. Las obras que se interpretarán serán La Danza Húngara Concierto para Violín número 1 y Sinfonía número 6 En esta ocasión tendrá como invitado a un músico canadiense Va a estar con nosotros el maestro Chris Wilcher el canadiense al violín tocando el concierto número 1 de Max Bruch quizá uno de los más famosos conciertos para violín y de los más bonitos también hay que decirlo es un programa romántico Romanticismo Musical será el 31 de mayo en el Salón Escorial del Club Puerta de Hierro a las 18 horas momento de hacer una pausa y al regresar buscan mejorar la atención adultos mayores enfermos Noticias de Verdad Noticias de Verdad Especialistas buscan mejorar la atención a adultos mayores enfermos Con el objetivo de mejorar la atención a adultos mayores del 8 al 10 de junio se realizará el 22º Simposium Internacional de Geriatría y Gerontología en el Hotel Hilton La idea señaló el jefe de geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde David Leal Mora es difundir y capacitar sobre los avances en el sector como son el uso de las tecnologías de la información para consultas y diagnósticos a distancia y en tiempo real historial clínico cibernético y digitalización de la medicina y podemos en ese instante tomar decisiones inmediatas que favorecen al paciente y que antes pues implicaba ir y implicaba esfuerzo tiempo y dinero entonces esto favorece tanto al médico como al paciente al presentar el simposium llamó a gestionar entre autoridades del sector salud y los gobiernos locales instituciones de estancia prolongada para los adultos mayores que permitan una atención integral y de rehabilitación postoperatoria urge y esto vuelvo a reiterar y vuelvo a sacar a corazón que vamos a decir urge en este estado en el país estancias de cuidados prolongados para los pacientes ancianos pero no solo desde el punto de vista físico sino con el personal capacitado para atender a estos pacientes Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias vamos a cambiar de información porque ya la escuchó se encuentra con nosotros Selena Aguilar directora del Maratón y Medio Maratón de Guadalajara vamos a platicar precisamente a donde llevó la camarita en estos últimos días como estas Selena buenas noches así Trini pues platicando porque realmente este fin de semana estuvo realmente diferente siempre corremos en las calles de Guadalajara o en alguna parte de la república incluso fuera de México pero en esta ocasión nos fuimos a tocar la parte natural que está aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y fue el bosque de la primavera nos fuimos a una carrera de trail a ver llévanos pues vámonos con la camarita viajera a esta carrera del fin de semana hola que tal a todos mis amigos de canal 7 bueno pues hoy es sábado hoy nos fuimos la tradición y nos salimos a correr y además en una hora poco habitual porque van a dar a las 6 de la tarde estamos en el bosque de la primavera en una carrera de trail si si hoy nos tocó trail ya sábado y vamos a disfrutar estos 5 kilómetros de trail en un lugar hermosísimo como es la primavera rodeados de gente maravillosa y pues vamos a ver que nos depara en la ruta pues vámonos a esta gran carrera en el bosque de la primavera de la primavera peliamos vamos 5 bueno pues ahí está diferencia entre un piso plano correr en la ciudad y correr en el medioambiente natural muchísimo definitivamente el contacto con la naturaleza es algo que se vibra es una paz en donde vas corriendo y de repente te toca ver la ardilla te toca ver la naturaleza cambiando de color obviamente el suelo es diferente te ofrece más amortiguación que estar corriendo en las calles definitivamente es una experiencia una experiencia maravillosa que obviamente que cada oportunidad que haya pues me gusta estar ahí oye lamentable el cerro allá en tequila porque se preveía una carrera de 5 y 10k para la delegación de la cruz roja en tequila así es y pues no sabemos que haya pasado hasta que no se contara el incendio allá es correcto digo es una de las cosas que nos toca ver por ejemplo en el bosque de la primavera algunas partes algunos rastros precisamente de los que son los incendios muy leves realmente han tratado de guiar la ruta en un lugar donde no se viera impactado sin embargo pues es triste porque lo ves lo notas a la hora de ir manejando para la primavera esperemos que pronto se pueda controlar eso y que no haya tantos daños a la naturaleza bueno pues la carrera de la cruz roja se cambió de fecha pero no se canceló digo no sé producción está confirmando es este fin de semana es este domingo no está cancelada así que bueno suerte para los corredores en tequila así es y que pues obviamente ellos que están por allá que cuiden también el medio ambiente que no tiran basura que no generen algún tipo de incendio cuando están de visita por allá muchísimas gracias Elena por estar con usted esta noche muchísimas gracias Trini y pues nos vemos el próximo jueves de RUN y te seguimos en tus redes es correcto en twitter run-elena facebook Elena Aguilar y también en instagram con run-elena ahí te seguimos venga gracias es momento de conocer toda la información deportiva deportes en el nacional de gimnasia artística que se realiza en el complejo panamericano de López Mateos el equipo de Sonora se coronó campeón de la categoría federación internacional de gimnasia que es la clase elite o más alta en competencias nacionales y Kevin Cerda también representante de Sonora quedó como campeón nacional en individual all around con lo que logró su plaza universiada el segundo lugar fue para el equipo local Jalisco y en tercero quedó el equipo de Baja California este logro lo obtiene por primera vez el equipo norteño y su entrenador Manuel Salazar destacó que es fruto de un trabajo de 10 años en este deporte en el que se continuará la labor en selecciones menores y claro son muchachos que han dado su vida a este deporte están comprometidos por los siguientes años a seguir trabajando y pues esto también nos impulsa a seguir creciendo en las generaciones nuevas en este evento se conoció a los que representarán al país en el festival centroamericano rumbo a juegos centroamericanos y del caribe 2018 el jalisciense Fabián de Luna Javier Rojo Isaac Núñez Patricio Razo Joshua Valle Mariano Razo y Rodolfo Bonilla la escuela de fútbol americano titanes cumple 15 años de actividad en la modalidad equipada y tochito bandera y el municipio de Zapopan los apoya en el arranque de la temporada infantil y la celebración de estos festejos la administración de la ex Villa Maicera y su presidente Pablo Lemus tienen como objetivo el alejar a niños y adolescentes de situaciones de crimen y vicio por lo que se facilitará a instituciones como titanes espacios públicos condicionados para práctica de este y otros deportes así lo confirmó el regidor Oscar Ramírez actualmente también les quiero comentar que las unidades que se encuentran en intervención por parte del municipio son la Miguel de la Madrid Santa María del Pueblito Tabachines y Santa Margarita en ellas se está colocando canchas de pasto sintético para que se pueda practicar este deporte en Zapopan este tipo de proyectos como ya lo comenté nos ha posicionado como la capital del fútbol americano y del tochito bandera Oscar Ramírez comentó que en la actual administración se trabaja para recuperar y rehabilitar espacios públicos que durante años estuvieron abandonados con una gestión de alrededor de 40 millones en estas 5 unidades deportivas públicas Comú de Guadalajara recibirá la disciplina de voleibol de sala en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil a partir de este domingo 28 y hasta el miércoles 31 de mayo en sus instalaciones del gimnasio Yoli Ramírez además de coordinar los juegos en las sedes del Complejo Panamericano de Voleibol en el Polideportivo Ávila Camacho y Code Alcalde así lo informó la coordinadora de ligas y torneos del Consejo Municipal del Deporte Lorena Estuvier quien agregó que este será el segundo gran evento que se tendrá después de renovar las instalaciones y duela del Yoli Ramírez Esa ya tenemos como dos semanas que la inauguramos se estrenó con la Copa Guadalajara de Voleibol pero está relativamente nueva También recibirán el balonmano en el Gimnasio Multiusos Panamericano del Parque San Rafael del 11 al 15 de junio Otras de las sedes para esta disciplina de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil serán el Complejo Panamericano de Voleibol del Polideportivo Ávila Camacho y el Polideportivo Revolución concluyó Lorena Estuvier Este miércoles inició la Copa Soccer Tonalá Infantil en la que participan ocho equipos de la categoría varonil y seis femenil de las escuelas primarias de la zona Loma Dorada y Cabecera Municipal El director del Comú de Saúl Curiel comentó que habrá premiación para los ganadores y resaltó la idea de seguir organizando estos eventos dentro del municipio de Tonalá Sí, claro se premian al primero, segundo y tercer lugar y a todos los niños también con medallas aparte se les regala un balón y esta es la segunda Copa Soccer iniciamos hace un mes en Puente Grande hoy es en Loma Dorada y la que sigue es en la colonia Jalisco porque estamos participando en todo lo que es en todo el municipio Hasta aquí la información muchas gracias por el favor de su atención soy Trini Rodríguez que tenga usted una excelente noche Noticias de verdad Noticias de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video